y nos parece que no tenía sentido. Muchísimas gracias. Rosero, una última pregunta, por favor. Perdón, perdón, perdón. Perdón, había entendido última pregunta y me fui. Por hoy agregamos seis. Agregamos una y estaría bueno que incorporen a los medios extranjeros también en las preguntas. Una por conferencia, ¿no? Ah, bueno, estamos en el momento de recomendaciones. Te la tomo, dale. No, es un solo compañerismo. Si hay una ayuda, como puede ser la UACH, la tarjeta alimentar, un comedor o cualquier otra cuestión social, efectivamente le llegue a quien le tenga que llegar y a quien lo necesita y no que anden un pasamanos con intermediarios y que sigan existiendo los negocios con la pobreza. Estamos luchando y batallando para que eso no ocurra nunca más en la República Argentina. Tremendo vocero tenemos. Honesto, transparente. Le tiran chicanas, pero no se queda en el molde. Y la verdad que es un lujo tenerlo a Dorni. Veamos, tremenda conferencia. Algunos representantes de determinados grupos sociales han anunciado para esta semana alguna especie de marcha o de protesta frente a supermercados. Simplemente el comentario de como ocurrió en otras oportunidades, no vamos a aceptar la extorsión, no vamos a aceptar que se actúe fuera de la ley y no vamos a aceptar que se movilice gente que no quiera movilizar. Por supuesto que sigue abierta la línea 134, anónima y gratuita para cualquier tipo de estas extorsiones que puedan existir. Siéntanse libres de hacer la denuncia y ponernos en conocimiento, que repito, es una línea anónima y además, por supuesto, gratuita. Aparte, qué hipócritas que van a hacer marcha protestas en un supermercado y después van a comprar a otro. Están a favor del trabajo, pero hacen par y no trabajan. Basta de estas organizaciones mafiosas. Mafiosas, porque son mafiosas, seamos sinceros, no son el pueblo mismo yendo a protestar, son los sindicalistas. Muchos de estos personajes tenían relación con el gobierno anterior y entendemos que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante, que básicamente es transparentar el esquema de ayuda a los comedores, evitando cualquier tipo de intermediación, evitando la compra directa, que todos saben que esto presupone algún tipo de manejo no debido en la compra de alimentos. Así que en este proceso, bueno, no nos van a, por supuesto, que no nos van a detener y vamos a hacer que la ayuda en todos los ámbitos, incluida, por supuesto, la de los comedores, le llegue a quien efectivamente le tenga que llegar. No me queda claro y entiendo que a muchos diputados, a juzgar por las expresiones de las últimas horas, tampoco. ¿Cuál es la línea del gobierno? La del Ministro del Interior, Guillermo Francos, que explicitó anoche, o por lo menos eso entendieron los gobernadores, mostrándose permeable a la posibilidad de que se coparticipara el impuesto país, o la postura del Presidente acusando a algunos diputados de extorsionadores. ¿El Presidente está autoboycoteando la ley? No, a ver, lo último es una conjetura equivocada tuya en la pregunta, digamos. No es que estás equivocado vos, sino que la pregunta entiendo que es equivocada, e imaginate que venimos luchando por esto desde el 10 de diciembre, y una ley que además tiene mucho trabajo encima de muchísimos meses, de un montón de gente comprometida con que esta Argentina salga adelante y que cambiemos esta brutal decadencia por la que atravesamos. O sea que a tu última pregunta, no de ninguna manera. Con respecto a lo del impuesto, vuelvo con el tema del impuesto país. Estuve yo hoy con el Ministro Francos, donde conversamos del tema, jamás se planteó coparticipar el impuesto país, no existió nunca en la discusión. Así que no, eso no tiene que generar absolutamente ninguna duda ni mala interpretación. Si a alguien la tuvo, me parece que está buena tu pregunta y lo dejamos aclarado. Pero no estuvo jamás sobre la mesa discutir la coparticipación del impuesto país. Repito, porque precisamente se quitó el capítulo fiscal, el capítulo que trata la materia económica dentro de todos los temas que trata la ley, y efectivamente los temas económicos no son parte de la discusión en este momento, y déjame volver a repetir lo que dije ayer. Entendemos que no debe haber ahora ninguna traba para que la ley se apruebe. La discusión era esa, lo sacamos de la discusión, entendemos que tiene que correr su curso normal de aprobación en lo que respecta al trámite legislativo. Bueno, si es cierto, algunas publicaciones que dan cuenta que Argentina va a comprar 24 aviones dinamarqueses F-16 de origen estadounidense, que de acuerdo, repito, a estas publicaciones, auxiliaría a los 600 millones de dólares. La pregunta es si es cierto, si es urgente, si la respuesta es afirmativa, y si no cree que puede ir en el sentido contrario con los intereses de China, que no solamente está interesada en venderle armamento a la Argentina, sino que también dentro de la negociación con la Argentina, incluso en el gobierno anterior, contemplaba la renovación de inversiones en obras de infraestructura, como así también en el swap, que entiendo que sigue en stand-by. Si me puede hacer un paréntesis del swap, también le agradezco. Gracias. Para nosotros la Argentina implica un montón de cosas. Implica, por supuesto, salir de esta decadencia económica, salir de la inflación, de los sueldos malos, de la pobreza, pero también implica otro montón de cosas. Y una de esas cuestiones es, por supuesto, que Argentina esté a la altura de las circunstancias en materia de defensa y en materia de defender el espacio aéreo y tantas otras cosas que a Argentina le hacen mucha falta y de las que, por desgracia, la política también se ha olvidado durante muchísimo tiempo. Entiendo perfectamente que le va a acceder, porque depende del presidente o de la canciller, pero digo, ¿hay un interés marcado del gobierno de desprenderse de las negociaciones con China? Digo, ¿hay obras importantes de China en el país? No, todo lo que se haga va a ser en pos de la Argentina, independientemente de lo que pueda pasar siempre con el respeto por los demás países y por los acuerdos, eso desde ya. Pero siempre vamos a bregar por lo que sea mejor, más económico y más eficiente para la Argentina en pos. Repito, de empezar a atender cuestiones que hacen a una nación seria y responsable como entendemos que debe ser la República Argentina y que, por desgracia, durante mucho tiempo no lo fuimos. Una tiene que ver con favorecer de una manera la desregulación de lo que son los precios de las matrículas, las cuotas para los colegios y las universidades. Y en este contexto, bueno, ¿cómo se le puede explicar a las familias? El sistema, perdóname, ayer yo hablé del sistema de información de los colegios y lo puse como ejemplo, tampoco nombré las 69 normas. Exacto, bueno, una de ellas que no fue nombrada acá tiene que ver con dejar de informar la suba de precios en este sector y, bueno, de alguna manera eso va a afectar con el ciclo lectivo ya encima en febrero. ¿Cómo se le explica a las familias aplicar una lógica de mercado al sistema educativo, entendiendo que no es tan fácil salir a buscar un colegio, endeudarse para mantener la cuota o, de alguna manera, no acceder al sistema educativo? Perdóname, necesito que me reformules la pregunta porque no entiendo dónde está el inconveniente con la modificación en la norma. Sí, ¿cómo se le puede explicar a la familia que quizás tenía resuelto para febrero la matrícula del colegio, que ahora le vayan a aumentar incluso hasta un 50% lo que es la cuota? Pero, ¿qué tiene que ver eso con la, no entiendo qué tiene que ver eso con la modificación en las resoluciones? Que no comunicar la suba de precios, que no sea necesario comunicar la suba de los precios de las cuotas, de alguna manera favorece la desregulación de los precios y que no haya techo para seguir aumentando las cuotas en los colegios. No, a ver, consideramos, hay un montón de normas y de resoluciones que efectivamente hacen al impacto directo en el bolsillo, en la gente, en las libertades y en todo lo que hablamos siempre, y hay otro montón de normas que hacen directamente a la burocracia, a las trabas, a la pérdida de tiempo, a la cantidad de recursos administrativos que invierten o que deben invertir o gastar las empresas o las pymes o nosotros, vos o yo, para cumplir con determinadas cuestiones sin sentido. El informar, los colegios que tengan que informar al gobierno de turno determinadas modificaciones en sus cuotas nos parecía simplemente una cuestión que no tenía ningún sentido y que atentaba contra los recursos de las propias instituciones. Entonces, en tal caso, lo que se está haciendo es, si generás menor, no digo que esto sea efectivamente que impacte en una baja en las cuotas, pero digo, lo que tratamos de hacer es que los que quieran trabajar, en este caso, los colegios o las instituciones educativas, gasten y consuman la menor cantidad de recursos en cosas que consideramos que no tienen sentido y que nada tiene que ver con, por eso me confundiste un poco con la definición, que nada tiene que ver ni con la competencia de precios ni con que la cuota aumente o deje de aumentar. Digo, son cuestiones meramente de orden burocrático y de, repito, y lo dije ayer y de hecho las marqué específicamente porque eran cuestiones que tal vez ni vos ni yo palpábamos cada día, que son los sistemas de información entre diferentes comercios, instituciones, etcétera, con el gobierno que nos parece que no tenían sentido, pero que nada tiene que ver en la formación de precios ni en la competencia. Así que está buenísima la pregunta, ahora que la desmenucé para aclarar esas cosas, que no solo estamos atacando lo que efectivamente le complicaba la vida a la gente, sino que del otro lado del mostrador también estamos atacando lo que le complicaba la vida a cada una de las empresas, instituciones o organizaciones que, llevando una actividad normal, tenían que encima informar desde que se levantaban hasta que se acostaban todo lo que hacían y nos parece que no tenía sentido. ¿Qué opinan, damas y caballeros? De poquito a poquito vamos a tener periodistas con mejores preguntas en las conferencias. Todavía tenemos los rezagos, la resaca del kirchnerismo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos, mi ley! ¡Viva la libertad, carajo!